Carajo, guancho con el gutachón que le da el patrón, se ve más fira de lo que antes era, pero se le pasó. Pero se pasó a la marietera aquí en cámara, que es un morena, se le fue conmigo, tengo ese enemigo. Pero es que yo tengo más grande el gutachón, ya mi morena lo aseguró, que al manejarlo yo lo hago mejor. En mi casa son les tengo el rescate de una receta que es por demás, deliciosa, y es un híbrido. Bueno, que tiene que ver, fíjate, parte de algún proceso de nacatamal, parte así como de la tamu un poco, tiene un poco de el vaho, por eso se llama nacatamal de vaho. Y ustedes dirán, ¿qué es esa locura? Ahora, sucede que en Carajo hay mucha cultura, hay mucha tradición de sumarse a lo que es las carretas peregrinas de Popoyoapa en honor a Jesús del rescate. Eso para la Semana Santa. Entonces hay toda una serie de preparativos para luego agarrar la ruta en peregrinación, todas las carretas. Y son lindas porque ahí vas a ver las gallinas colgadas, los pocillos, las porras guindadas de las carretas, las cabezas de guineo, las cabezas de plátano. Y, por supuesto, una serie de preparaciones que ya van listas para irse degustando en el camino. Y esta gente va durmiendo en algunos lugares, ahí prenden las fogatas, ahí hacen algunas cosas, otras ya las llevan estas, ¿verdad? Qué bonito. Entonces, en el caso del Nacatamal de Bao, esta es una receta que me compartió una familia muy especial, que ya en otras ocasiones yo se las he nombrado. Y es la familia de Juan José Sánchez. Él es sino tepino, pero tanto su mamá como su abuelita, aunque son de Carajo, ya pertenecen a Santa Teresa. Entonces, la mamá es de los potrerillos y la abuelita de Caliguate, que es otra comarca de Santa Teresa. Y entonces, ellas preparaban para esta peregrinación en Nacatamal de Bao y en Palalales atrás, incluso de sus tataratataratatarabuelos. Y entonces nos la comparten. Hoy empecé al revés, ya prácticamente tengo hecha la receta, porque estas son varias horas de cocción. Entonces, lo que quiero es mostrarles a ustedes el proceso. Eso, fíjense bien. Ya aquí tengo otra porrita, donde después les voy a explicar qué vamos a hacer. Primero, el plátano maduro que se usa para esta receta debe estar así, ya bien pintito. Ni muy remaduro, ni muy... Ni muy muy ni tantán. Pero que ya esté dulzón, bastante dulzón. Vamos a poner dos hojitas, vamos a poner las cruzadas. Y lo primero que hacemos es colocar trozos de yuca. Vos sabés que parte del bao es la yuca. Aquí vamos a hacer todo el armado normal del bao, nada más que se hace como por separado, como para facilitar que cuando se sirvan allá, cada quien agarre su Nacatamal de Bao va listo. No hay que estarlo sirviendo, ¿verdad? Perfecto. Y lo que sí recomienda la familia Cruz es que lo hagamos como haciendo así una ruedita. Pues, ¿verdad? Vamos a colocarlo así para distanciar. Yuca, eso según usted quiera. En este caso, para cinco Nacatamales de Bao pueden utilizar unos 15 a 20 trozos de yuca. Dependiendo, se le va a poner tres, cuatro. Y le va a poner su trozo de plátano verde. Le va a poner también su trozo de plátano maduro. Ya saben que el plátano verde, igual que en el bao, se pone peladito. El plátano maduro se pone con todo y cáscara, ¿verdad? Y ya que tenemos ese huequito ahí, esto es arroz tostado ligeramente con un poquito de aceite, cebolla, chintoma picadita, roja y verde. Y, por supuesto, un poquito de achiote para dar color. Pónganle un puntito de sal para que no me les quede simple. Ojo que esto no es que estemos haciendo la tamuga. Ya la tamuga la hicimos en otra ocasión, muy diferente. Y aquí como que ya va todo listo. Nada más que servirle al cliente, ¿oíste? Ya va su poquito de arroz. Evidentemente, yo utilicé media libra. Pero, como ya hice una parte, como les contaba al inicio, entonces solo dejé un poco para que ustedes vean el proceso del armado. En esta parte, les sugiero que le pongan un puntito de sal siempre, ¿verdad? A la yuca y el plátano verde. Y, para cinco de catamales de bao, les recomiendo tres cuartos de libra de pecho. Porque vos sabés que lleva lo gordito, que eso le va a dar sabor, la gordurita, la grasa. Y también tres cuartos de libra de cecina. Que yo, en este caso, la mariné. Con ajito, cebolla y vinagre. Es importante que esté marinadita para que le den sabor y su puntito de sal claro, ¿verdad? Les cuento que, según la familia Cruz, ellos usan la carne famosa salada para el bao. Pero eso tiene que ver más que todo con el hecho que se salaba la carne antes porque era la forma de preservarlo. No existía refrigeración y otro medio. Como vieron, le puse un poco del mismo marinado para hidratar más aún. Con las manitas muy limpias, colocan una o dos rodajas de tomate, según su gusto. Un arito de chiltoma, unos dos aritos de cebolla. Porque esto no es propiamente el nacatamal como tal, sino que cuando hacemos el bao, acuérdate que al final se le pone una suerte de verduritas como el tomate, la cebolla, el ajo. ¿Verdad? Para que también le den mucho más sabor a nuestro vajito. Y le pueden poner un dientecito de ajo que después el cristiano, si lo quiere, lo deja, si no se lo saca. ¿Verdad? Así es. Estamos listos. Entonces, ya en este punto, nada más vamos a cerrar tal cual una catamal. Ya. Igualito, juntamos los extremos, los doblamos hasta llegar a tope y tomamos para acá, un lateral para acá y el otro, ¿verdad? Y ahí ya tenemos nuestro empaque. Lógicamente, esto se ve más grande que un nacatamal, producto de las verduras y porque no podemos comprimir tanto para que las hojas no se partan. Y lo que tengo aquí es el amarre tradicional, el burillo, que hay que sacar las tiras y luego hidratarlo, ponerlo en remojo, porque si lo ponen seco, él es tostado, entonces se parte. Y nada, igualito que siempre en nacatamal, como hemos visto en otras ocasiones que les he enseñado a hacer el nacatamal, ustedes vienen, toman los extremos y ahí van amarrando, ¿verdad? Sí, que ti, te puedes ir a un lado primero, ya saben, mira, qué fácil esto es. Huácata, huácata. Y socan, una socadera de que no se rompa. Socan, vamos a dar vuelta, ya saben, cómo es el amarre tradicional del nacatamal. Y, vean, volvemos a socar. Y ahí vemos, valoramos si vamos a poder dar la vuelta. En este caso no, porque el burillo no me dio para más el largo, entonces ahí lo voy a dejar. Y luego si quiero, le amarro aquí al centro para asegurar. Pero eso es muy de gusto y muy, pues si uno ve la necesidad. Aquí ya lo tendríamos listo para ponerlo en cocción. Entonces, en una olla le hacen la camita del vado, si quieren, con sus ramitas de guayabo al fondo y luego lo forran con hojas de chaguito también, ya. Acuérdense que la hoja de chaguito que se utiliza tiene que estar pasada por asado o por agua caliente para que blanquee un poco y para que no se rompa. Y nada, solo van colocando uno a uno, en este caso los nacatamales de vado, los ponen con agua. Yo normalmente lo hago hasta la mitad, más o menos, no le pongo más agua. Lo tapo muy bien con hojas encima y ya lo pongo al proceso de cocción, que va de 4 a 5 horas para que se me les cocine muy bien. Recuerden, importantísimo estar pendiente del agua, si acaso se les baja mucho el nivel del agua. Agréguenle, pero agua caliente, porque si le ponen agua fresca, van a pasmar el proceso de cocción, pues van a bajar la temperatura y lo que queremos es aprovechar al máximo. Aquí está el producto ya después de 4 horas de cocción. Mira qué rico, César. Ahí vamos, mira. Ajá, como a papá ella, ¿viste? Bueno, ahora solo resta hacer... La rica ensaladita, María Estela, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Y es nuestra ensalada básica de repollo, en este caso picado, ¿verdad? Según nuestro gusto. Y yo tengo aquí medio repollo picadito. Mira qué rico. Ay, como me encanta. Le ponemos el tomatito, ya sea en cuadritos, ya sea en rodajas, como más nos guste. Cebollita picada, eso también al gusto. El que quiere en este momento le pone chile, el que no lo sirve después. Y, por supuesto, su dosis de vinagre. En este caso yo voy a usar de guineo, ¿verdad? Pero igual puedes usar otro tipo de vinagre. El más común es el vinagre negro que se usa para esta ensalada, pero igual le va a lo demás. Y lo que a todos nos sobra, sal para... Y eso es cosa nada más de mezclar nuestra ensaladita. Mientras tanto, ustedes váyanse al repaso de la receta del nakatamal de bao. Para hacer el nakatamal de bao, coloque dos hojas de plátano asadas o pasadas por agua hirviendo. En el centro y dejando un hueco, coloque tres a cuatro trozos de yuca, un trozo de plátano verde pelado, un trozo de plátano maduro con su cáscara. En el hueco, coloque un poco de media libra de arroz tostado con aceite, cebolla picada, chiltoma picada, un poco de achiote y sal. Encima, coloque un trozo de tres cuartos de libra de pecho y un trozo de tres cuartos de libra de cecina marinados con ajo, cebolla, vinagre y sal. Finalmente, ponga dos rodajas de tomate, un aro de chiltoma, dos aros de cebolla, junte las puntas de las hojas y enrolle hacia abajo. Luego, doble cada extremo. Amarre con burillo. En una olla con su cama de ramas de guayabo y hojas de plátano, coloque los nacatamales de bao y ponga al fuego con suficiente agua de cuatro a cinco horas. En un recipiente ponga medio repollo cortado en tiritas, tomate cortado a su gusto, cebolla picada, vinagre de guineo o vinagre negro, sal y chile si prefiere. Mezcla y acompaña con esto el nacatamal de bao. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, recata puchinchin y el gallo sube. Echa su polvorete, recata puchinchin y el se sacude. ¿Te gusta César? ¿Cómo que se me gusta? No me gusta. ¿No te gusta? ¡Me encanta! Esta es la frase de César. Vean qué lindo. Por eso el nombre del nacatamal de bao, si ustedes se fijan, queda casi que armado, pero aún pueden apreciar la yuca bien cocinadita. Mira qué rica. Y si ves, el maduro está coloradito como debe quedar en el bao. Así es. Entonces hay mucha similitud con este plato. Y nada más falta, ¡ay, mire el humito! ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico huele! Nada más falta coronarlo con una ensaladita. ¿Verdad? Que es nuestra corona principal, en este caso, de repollo con tomate. En la catamal de bao, solamente en Nicaragua, en Misazón, lo pueden ver preparándose definitivamente. No hay programa de cocina que nos meta la mano en sabor nicaragüense. Dígame, César. Así es, no es como nada. Perdónenme, pero discúlpenme, es cierto.